¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias? Excelente lunes 14 de marzo del 2022. Ayer se cerraron las inscripciones o el registro de aspirantes a candidatos a diputados por mayoría relativa. Hace unos momentos nos hicieron llegar un boletín de prensa, la cual firma Aide Cristina Saldaña Martínez. ¿Quién es Aide Saldaña Martínez? Ella es consejera nacional del PRD. Le cuento. Hace unos días ha habido un golpeteo interno denunciándola de no apoyar al PRD. Y hoy nos ha hecho llegar un boletín a todos los medios de comunicación donde explica las razones por las que no renuncia. Porque a ella se le han mencionado que es parte del equipo de Julián Ricalde o parte de la misma agrupación como Julián Ricalde lo hiciera. Ella renunció. Ella incluso denuncia que no fue tomada en cuenta para las plurinominales por ser parte del grupo con Julián Ricalde Magaña. Ella dice que el Partido de la Revolución Democrática ha sufrido una serie de imposiciones desde el nombramiento de Laura Fernández. Que es verdad que salió a través del PRD, pero el que designa quién sería la candidata es el PAN. Así es como ella lo denuncia a los medios de comunicación. Déjeme leerle un párrafo súper interesante donde dice que el PRD se ha vuelto una comparsa del actual momento político y las razones por las que actúa ya no como una oposición, sino como parte del sistema y sobre todo el económico. Quiero leer esta parte y quiero que siga conmigo esta lectura. Dice, nunca podremos lograr, y en mi caso como mujer, el no vivir violencia política cuando existe corrupción desde los más altos niveles en la cúpula partidista del PRD, con dádivas que van desde salarios hasta incentivos que la propia familia Mora le destina desde el Congreso del Estado a hijos o familiares del presidente nacional del PRD, de Jesús Zambrano. Como comprenderán, mis molestias son varias como la invisibilidad, la violencia, la corrupción, la inequidad que hoy veo y que me lastiman profundamente por ser totalmente contrarios a los principios partidarios, como la inmoralidad, el cinismo que hoy vemos y vivimos en las competencias electorales que están corriendo solo por mantener la nómina o el poder. Eso se refiere a que hoy día Iris Mora y su hermano, el que era director de capa, ya van a ser, ya son candidatos. Y Gerardo Mora, ella es una persona que con muchos años, hay de Saldaño, es una persona con muchos años en el PRD, 25 años para ser exactos, y aunque externa su molestia por todo lo que le han hecho, dice que no va a renunciar al PRD, porque dice que no es momento de dejar sus principios y su moral, pero sobre todo abandonar a sus compañeros y compañeras para representarlos como su dirigente. No me iré por estar en desacuerdo con un solo grupo, ni los muchos que integramos el PRD, y porque sigo siendo idealista, leal, pero sobre todo honesta con ustedes y para los quintanarruenses que por años me han escuchado. Pero además, déjeme leerle otra frase que escribe en su boletín de prensa que se nos fue enviado hace unos momentos a la redacción. Ella dice, ¿Cómo no ser de oposición y representar mi bandera amarilla? Hacia el pisoteo del autoritarismo de apenas unos cuantos años atrás que gritábamos las injusticias, donde defendíamos e incluso vivimos persecuciones y pérdidas de automóviles que fueron incendiados por bombas Molotov y que ustedes documentaron por los años 2010-2011, las épocas donde nuestra hoy candidata fuera de ese grupo político, no, perdón, hoy no puedo callar a lo que es groseramente evidente. Hoy es la candidata de la alianza Vapor-Quintana Roo, en la que evidentemente Aidea Saldaña está en desacuerdo, pero dice que en ningún momento va a renunciar al PRD, como lo hiciera Julián Ricaldi, que ya fue nombrado como aspirante a la candidatura por Fuerza por México. Y al final del castle de su boletín de tres hojas, firma la que es consejera nacional del PRD. Aquí dice, atentamente, Aidea Cristina Saldaña Martínez, consejera nacional del PRD, democracia ya, patria para todos y todas. Vaya escándalo en el PRD, todos hemos sabido que el PRD se ha vuelto una comparsa y lamentablemente es de los partidos que tienen que buscar cómo sobrevivir, porque de no obtener el 3% en las próximas elecciones, estará diciéndole adiós a Quintana Roo, como lo ha hecho en otros 15 estados de la República Mexicana. Aidea Cristina Saldaña Martínez da a conocer su postura a través de un boletín, donde denuncia las injusticias, las imposiciones y la violencia política que existe en el interior del PRD. Mis otros amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. Gracias por ver el video.